Apismedia es una compañía con una trayectoria internacional vasta, presente en varios mercados de América Latina, que garantiza que todos los productos que salen del laboratorio cumplen con todos los estándares y las normas de apicultura a nivel internacional. Capacitamos médicos, entrenamos médicos, y así manejamos centros médicos a nivel, no solamente nacional, sino internacional, en donde los resultados se pueden ya observar en libros importantes como el Journal de Apiterapia en los Estados Unidos. Apismedia además tiene ya protocolos y estudios publicados en prestigiosas revistas a nivel internacional, lo cual es una garantía para nosotros los médicos que utilizamos la apiterapia y la apitoxina y también una garantía para el paciente que se va a beneficiar del más alto estándar de apiterapia a nivel mundial. Apismedia es una empresa dedicada a la apiterapia. La apiterapia es el uso del veneno de abejas y de productos del panal, como miel de abeja, polen y propóleo, para el restablecimiento de la salud. Es una disciplina médica que se encarga del restablecimiento de la salud de los pacientes. Inicialmente se colocaba la abeja directamente, el aguijón, en la parte del cuerpo en la cual la persona necesitaba un alivio del dolor. Esta apitoxina generaba una reacción de hinchazón y a la vez esta hinchazón mejora los dolores, produciendo desinflamación de las articulaciones. Modernamente y desde 1970 aproximadamente empezó a reportarse efectos beneficiosos del uso del tracto de abejas, de miel de abejas, de polen y particularmente de apitoxina, que es el veneno de las abejas estandarizado. Se extrae el veneno puro de abejas y se hacen diluciones. Las inyectamos a través de una inyección subcutánea, presentando gran alivio del dolor. Hasta hace algunos años la misma medicina bioenergética no era tan aceptada en la medicina tradicional. Yo soy médico tradicional y a la vez soy médico especialista en las terapias alternativas, en las terapias complementarias. Existen sociedades científicas que avalan el uso de la apitoxina, que es el veneno de abejas. Y por supuesto es utilizada en la consulta clínica de pacientes que sufren de problemas de artritis, de artrosis, enfermedades inflamatorias, degenerativas, inclusive casos de cáncer, problemas de autoinmunes como por ejemplo psoriasis. El tratamiento que hacemos en AFISMED es restablecer la salud de los pacientes con toda la colmena enfocados en la patología que la persona tiene. Muchas personas tienen miedo de la terapia de abejas porque piensan que es colocar la abeja y el dolor terrible que genera en una picadura. Eso no es cierto, ya no ocurren ese tipo de reacciones gracias a los avances de la ingeniería y de la terapia homeopática. Además de la apitoxina ha demostrado unos efectos maravillosos para pacientes con problemas cardíacos teniendo propiedades cardiotónicas y antihipertensivas. La apitoxina genera un aumento de la circulación, un aumento de las defensas y una disminución de los procesos inflamatorios. Hemos tratado a una persona con una lumbalgia bastante severa. Llevamos una experiencia de tratamiento con este paciente aproximadamente de 10 semanas y el proceso agudo como llegó a nuestra institución lo hemos logrado controlar en un 80-90%. De esta manera que los efectos favorables de la apitoxina se potencialicen y estandaricen con el uso concomitante de miel de abeja, de vinagre de miel de abeja, hipropóleo y o polen de panada. Es devolverle la calidad de vida al paciente. Es volverlo a tener en la casa, animado, con su enfermedad, claro. Que lo podemos curar, podríamos llegar a recuperarlo en un 80% de sus patologías. Los resultados hablan por sí mismos y este tipo de terapias no se enfoca solo a apagar fuegos, no se enfoca solo a darte algo que te quite el dolor, algo que te baje la tensión, algo que te baje el azúcar, sino que tú entres en tu interior y descubras por qué estás enfermándote. Los resultados se han evidenciado en los pacientes y ellos dan de manifiesto disminución en sus procesos inflamatorios y en su dolor manifiesto. Tuve un dolor en esa pierna y me mandé a tomar una radiografía y descubrieron que era artrosis. Yo sentí una mejoría como a la segunda vez que él me aplicó la inyección. Ya el dolor ha mermado bastante. No podía ni caminar porque el dolor en la cintura, el cansancio, el dolor en las piernas, el dolor... Yo me sentía mal para todo. Hasta de mal genio mantenía porque no me sentía bien. Llevo tres meses nada más, pero la mayoría ha sido increíble. Ahorita me siento más liviana, más suave para caminar, mejor, supremamente bien. Yo me siento supremamente bien. Aprovechamos el proteín B que le colocamos a nuestros pacientes. Ya que produce endorfinas, entonces le devolvemos la alegría al paciente. No solamente le estamos tratando su estado físico y fisiológico, sino su estado anímico. Está más sonriente, está tranquilo, tiene mejores relaciones en su hogar, entiende a su pareja, deja de pelear, entiende a su familia y de esa forma se alivian todos sus problemas. Cambia uno de genio y cambia de todo, con los hijos también. Agrada que hasta lo lleguen a visitar porque es que uno, en ese caso, ni siquiera recibe uno los hijos tranquilos en la casa porque uno no se siente como bien para atenderlos. Entonces he podido más compartir con la familia. Eso tiene que ser manejado bajo respecto de control y vigilancia médica, no solamente por el riesgo de que puedan haber efectos colaterales graves como es un shock anafiláctico e inclusive la muerte del paciente. La pitoxina, si no se hace una prueba de alergia y en manos que no tengan un buen entrenamiento, puede generar un shock anafiláctico. Si no se tiene el entrenamiento para tratar esta eventualidad, corre un serio riesgo a la vida de la persona que se está tratando. Le devolvemos la calidad de vida al paciente. No es un remedio milagroso, es un remedio terapéutico y manejado por médicos profesionales de la salud dedicados a la salud y el bienestar de sus pacientes. No puede hacer esta terapia cualquier persona. Se necesita todo el bagaje científico que nos permite establecer un adecuado tratamiento en cada persona. Estamos hablando de un veneno de naturaleza. Es una toxina que tiene un gran potencial inmunogénico. De hecho, el mecanismo de acción es inmunogénico y por eso es que restablece la salud en pacientes que tienen problemas de inflamación y degeneración. Esto no es magia, es simplemente el producto de una terapia continua con todos los elementos que ya te dije, asociado a una buena alimentación, asociado a ejercicio. Y básicamente los productos de Apilmed con un buen manejo profesional en manos de personas con ética van a tener siempre excelentes resultados y es una garantía para nosotros contar con el respaldo de una compañía seria en el mercado. Nosotros estamos utilizando los productos de Apilmed desde el año pasado. Básicamente lo hemos utilizado en pacientes con problemas osteoarticulares, pacientes con artritis degenerativa, artrosis, espondilitis anquilosante, con resultados realmente maravillosos, sorprendentes y muy rápidos. En pacientes que después de 3 o 4 sesiones han disminuido la inflamación y el dolor hasta un 60% aún utilizando las diluciones más bajas de apitocina. Los productos de Apilmed con una garantía que están hechos con toda la tecnología y es una compañía que siempre está en constante investigación y siempre entrega a los profesionales productos con estándares de una calidad bastante elevada. Recomendamos al paciente que consuma estos productos de la colmena permanentemente para potencializar el efecto beneficioso de la apitocina. Y hemos mostrado que la apiterapia no es un juego, no es de la disciplina del campo, es una disciplina 100% médica para el beneficio de los pacientes. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de sus mensajes, por las redes sociales para que los podamos orientar hacia dónde pueden ser atendidos por los médicos que trabajan con apiterapia seria para los humanos, apiterapia médica y puedan asistir a sus consultas y puedan tener unos excelentes tratamientos. Los esperamos en Apismel Limitada. Tan feliz, tan feliz con la consulta acá, que le he consultado a otras amistades y han venido aquí a este mismo consultorio y se han sentido bien. Les recomendaría los productos Apimel, porque yo me he sentido mejor y he visto en varias personas también la mejoría. Le tengo yo fe a esto de las abejas. Le tengo yo fe a esto de las abejas. Le tengo yo fe a esto de las abejas. La abeja. Le tengo yo fe a esto de las abejas.